El politólogo Michael Arruiz afirma que los nicaragüenses enfrentan retos de cara al año electoral y ya se están sintiendo las consecuencias que fue el estallido social como también el exilio, la agresión que está poniendo a prueba a dicha población. Yo creo que los nicaragüenses nos vamos a enfrentar a muchos retos, en especial de cara a que viene a un año electoral y que ya estamos sintiendo las consecuencias de lo que fue el estallido social, de la crisis sociopolítica que ha traído también crisis económica y bastantes situaciones inesperadas que están viviendo los y las nicaragüenses como el exilio, forzado, persecuciones, la prensa está siendo bastante agredida. Entonces creo que esto es una situación que a los nicaragüenses nos está poniendo a prueba, le llamaría yo. Principalmente los nicaragüenses, que somos un pueblo bastante creyente y creo que siempre es parte de nuestra idiosincrasia y cultura, ver siempre el lado positivo de las cosas. Creo que debemos mantener ese enfoque. Ruiz recomienda a la población mantener esperanzas de salir de dicha situación. Nos están, verdad, a orillando a situaciones bastante complejas de las cuales nosotros debemos sacar, verdad, las lecciones positivas, aprendizajes positivos. Yo sé que hay mucho desempleo, hay muchas dificultades, la canasta básica, a muchas familias nicaragüenses se les dificulta lograr comprarla. Sin embargo, debemos mantener una salud mental, debemos mantenernos en lo más posible, siempre, verdad, con la energía y la esperanza de salir adelante. Yo creo que eso es lo único que nos va a mantener para que podamos hacer todo con excelencia. La Nicaragua que se va a construir debe ser construida con personas que estén, verdad, siempre apostando por el lado bueno de las cosas, no importando las circunstancias, sino que los nicaragüenses podamos hacerle frente a todo esto que se nos ha venido en menos de tres años y yo sé que vamos a poder salir adelante. Nicaragua es un país, un pueblo bastante valiente que nos hemos sabido sobreponer a guerras civiles, a intervenciones, problemas con países vecinos, problemas internos. Entonces yo creo que todas estas realidades las vamos a saber afrontar. Noticias 12, Darlen Tellez.